En marcha. Demostrad que merecéis estar aquí. Preparaos, ganaremos y será divertido. ¿Podría vos mirar aquí? No, no, no. No me buráis. Podríamos mirar aquí. ¡Me están disparando! ¡Eh! ¡Nos he conseguido algunos materiales! ¡Oh! ¡Están malosísimos que me... ¡Te disparan! ¡Recargamos! ¡Ve a uno! ¡Cargando los escudos! ¡Cargando! ¡Recargamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Doble eliminación. No aflojéis. ¡Gracias! Preparados para la victoria, preparados para todo. Estoy huyendo de un puto perro que no se va a estar y poder hacer nada. Puto perro. Aquí hay una amenaza. Sota me está disparando. Enemigos me están disparando. Recargando. Aquí hay un enemigo. 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 Para momentos, así es para lo que vivo, colegas. Punto de partido. ¡Puto perro! ¿Qué crees que pueda haber aquí? ¡Tiene el chuto metido en lo que no te llaman, cabrón! ¡Ah! ¡Cómo chingan! ¡Estoy luchando que te muevas, hijo de pendejo! ¡Eh! ¡Desplegando la cobertura amplia! ¡Ah! ¡Ah! Allí hay un blanco. Enviando a un par de supervivencia. ¡Tiene un par de supervivencia! ¡No hay mala emoción, eh! ¡Enemí! ¡BravoOSS! ¡No hay mala emoción! ¡No hay 척o! ¡Suscríbete al canal! 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 ganamos esta y se acabó oh mames Vamos Bien Perro Están disputados Eh mira, tenemos enemigos aquí mismo Puto compañero, quítate a la reverenda verga de aquí Sí, creo que no Si hay medallas y eso, pero Están disparando Llega un pack de supervivencia Recargando estudios Recargando estudios A ver Joder Putisima madre Callo Allá voy Te debemos compañer, te debemos enemigos No estamos solos, los enemigos debemos compañerán Oh puta muerte Si Bien hecho ganadores Y ahora, repetido A ver No estamos solos, los enemigos hechos Los enemigos te debemos Trabajar